La productividad está íntimamente relacionada con tu espacio de trabajo. Algunas empresas ya han dejado de apostar por los espacios abiertos en oficinas que se habían puesto de moda hace unos años, porque se ha comprobado que los trabajadores se distraen más por los ruidos y por el paso continuo de personas. Si has decidido trabajar desde casa, bien porque tu empresa te permite trabajar en remoto o porque eres un freelance que ofrece todos sus servicios por Internet, te traemos algunos consejos para que aproveches tu tiempo al máximo en un espacio orientado a la productividad. Aunque en Instagram veamos nómadas digitales con su ordenador frente a espectaculares playas y piscinas, para la productividad y concentración, lo mejor es tener un espacio dedicado en casa donde poder instaurar una rutina. Quizá lo más importante sea cómo colocar la mesa. Sabemos que no siempre es posible, pero lo ideal es que esté junto a una ventana y que la luz incida sobre el lado contrario a la mano con la que escribimos, es decir, por la izquierda para los diestros y por la derecha para los zurdos. La colocación de la mesa de espaldas a una ventana es un error a evitar, porque con nuestro cuerpo quitaríamos luz para nuestra pantalla o papeles y además se podrían generar reflejos perjudiciales para la vista. Si proteger la vista debe ser una prioridad, también tenemos que proteger nuestra espalda con la elección de una buena silla. Con una silla ergonómica protegerás tu salud y al estar cómodo podrás trabajar durante más tiempo concentrado. Algunas personas usan un fítbal para estar trabajando frente al ordenador porque se protege la espalda de una manera activa. Por supuesto, la organización te ayudará a ser más productivo. Si eres amante de los POSIT, en vez de tenerlos en la pantalla, sobre la mesa o en la pared, instala un panel de corcho donde poder agruparlos todos y que de una manera visual puedas ver todo lo que tienes pendiente. Si además los organizas con colores para señalar su importancia, serás un as de la productividad. Los cables suelen ser un engorro. Intenta usar organizadores de cables y ocultarlos bajo la mesa. Es importante que no te molesten en tu día a día. Para los papeles, usa cajones o estanterías donde poner bandejas para que todo tenga su sitio y sea fácil de encontrar. Tener una oficina en casa ayuda a conciliar con la familia. En el caso de tener niños que requieran tu atención, intenta mantenerlos cerca para poder vigilarlos. Una alfombra en la misma habitación donde los más pequeños puedan jugar solos sin interrumpir en tu trabajo es una opción a tener en cuenta. Ten cerca una botella de agua o todo lo que vayas a necesitar. Organiza tu espacio de trabajo para tenerlo todo a mano y evitar tener que ir a la cocina varias veces a buscar un vaso de agua. Establece tu lugar y tu horario para poder distinguir entre tiempo de trabajo y tiempo de estar en casa.